El otro día le hice unos retratos a Yai en exteriores utilizando un flash y creo que estaría genial si pasamos de tanta fotografía de producto y de comida a una fotografía de retrato que seguramente muchos hagáis más retratos que este tipo de imágenes así que para eso en vez de trabajar en el mismo catálogo vamos a crear un nuevo catálogo venimos aquí hacemos clic y ponemos Yai White lo creamos en el escritorio le damos a crear y automáticamente se nos cierra el catálogo que teníamos abierto y se nos abre el nuevo catálogo no se tarda mucho en hacer un catálogo y la verdad es que es bastante útil diferenciar los catálogos para diferentes proyectos así puedes siempre volver a ese catálogo y no tener que estar buscando entre un millón de fotografías una vez abierto ya el catálogo venimos a importar y directamente buscamos las fotografías que en este caso son estas de aquí diciembre Yai White estas primeras fotografías no las vamos a seleccionar porque son fotografías de prueba igual que esto y empezamos más o menos a partir de aquí más o menos así todo lo demás lo vamos a seleccionar así que directamente le damos a importar cuando tenemos la fotografía dentro de nuestro catálogo recuerda que no estamos creando previsualizaciones 1 1 sino que estamos trabajando directamente con las previsualizaciones que vienen de la cámara y eso hace que se importe muchísimo más rápido bueno pues aquí tendríamos nuestras imágenes podemos irlas viendo en grande como yo tengo un buen ordenador va bastante rápido hecho todavía se están importando ya las puedo estar visualizando y vamos a coger por ejemplo esta fotografía y vamos a ver de lo que es capaz Lightroom de forma prácticamente automática sin tener que hacer nada venimos al módulo de revelar todavía se están obteniendo las previsualizaciones nos da absolutamente igual vemos que tenemos un perfil de color de adobe no es el mejor perfil de color honestamente creo que es mucho mejor los que trae mi cámara así que vamos a elegir uno de los de la cámara en este caso vamos a elegir pues seguramente propia estándar que es muy bonito y bueno veo que mi chica tenía aquí un pequeño granito veis entonces para eliminarlo no hace falta abrir photoshop venimos simplemente a la tirita elegimos entre eliminar clonar o la tirita la diferencia entre eliminar clonar y la tirita es muy fácil de entender eliminar no clona de ningún lugar no es como clonar y corregir sino que directamente tú le dices mira este trozo de aquí no quiero que esté entonces no elige un lugar específico sino que hace un mapeo y decide qué combinación de pixel es la que mejor le va a esa zona corregir no solamente clona de un lugar al 100% sino que interpreta la textura y clonar es clonar clonar es cojo de aquí y lo pongo aquí es la que menos vamos a utilizar es clonar casi siempre vamos a utilizar corregir y quitar lo llaman aquí que para mí es eliminar entonces vamos a coger y vamos a quitar directamente venimos aquí hacemos el circulito del tamaño catablum automáticamente corregido si queremos trabajar esta línea de aquí tendríamos que venir ya directamente a lo que sería la tirita entonces podemos darle más o menos tamaño hacer un desvanecimiento mayor o menor y una opacidad mayor o menor con una configuración similar a esta podemos pasar por encima de esta línea y ahora nos va a decir desde dónde lo está clonando a mí me interesa que lo clone desde cerquita así que nos va a quedar bastante integrado bastante guay vale podemos hacer lo mismo con esto con esto nos va a ir ayudando a mejorar un poquitito la piel pero cuidado porque igual en algún momento lo pilla de algún sitio que no nos gusta entonces tenemos que modificarlo nosotros lo normal es hacerlo de forma rápida y te va a salir bastante bien por ejemplo vamos a coger este pelo vamos a eliminarlo a ver qué hace el software a ver si lo elimina bien o no soltamos y parece que sí según el contenido parece que lo ha hecho realmente bien al principio no tanto pero después perfecto quedó muy bien integrado vamos a seguir limpiando un poquitito la piel por ejemplo vamos a limpiar un poco de aquí vamos a limpiar un poquitito de aquí y vamos a limpiar un poco el cuello estas marcas de aquí esta marca quiero que la coja justo de arriba no de donde la acaba de coger quiero que la coja justamente de aquí y me va a ayudar a limpiar esta marca de aquí justamente de aquí pero sin llegar a la barbilla de aquí y todo esto me va a ayudar bueno pues no solamente se puede hacer con la persona y con la piel sino que también lo puedo hacer con el fondo o sea puedo coger y decir mira este lateral de aquí quiero que no quede tan marcado vale y me gustaría clonar un poco de este verde por aquí voy a venir a clonar y voy a pillar mira quiero clonar aquí quiero que aparezca aquí quiero que aparezca de aquí arriba eso es a ver si me clona mejor parece que por la luminancia que tiene la zona no está clonando perfectamente vamos a meterle más opacidad vemos que aparece vamos a meterle más desvanecer y vemos que nos queda más natural podemos seguir seleccionando todo esto de por aquí lo quiero de por aquí ahí y ahora lo quiero mover un poco así entonces tengo un poco más de textura en esa zona con cuidado evidentemente de no llegar al pelo porque entonces se nota mucho que lo estoy manipulando y esta línea de aquí a ver esta línea de aquí quiero clonarla también de aquí arriba algo así ahora quito la herramienta y veo si me ha quedado mejor o la he liado básicamente bueno seguramente si no tuviera dicho que lo estoy haciendo no tuviera dado ni cuenta no sobre todo si quito este piquito de aquí me lo llevo arriba seguramente no tuviera dado cuenta en todo caso siempre estás a tiempo de modificar porque solamente estás trabajando en raw no estás trabajando de ninguna forma que digas como la lee no puedo volver para atrás al contrario es muy fácil de volver para atrás simplemente eliminas bueno vamos a hacer el resto de la edición hacemos el recorte intentamos que nos quede un poquitito más centrado no me gusta este método me gusta más este no la puedo dejar completamente centrada porque si la dejo completamente centrada me meto en un primerísimo plano que tampoco pasaría nada por quedarme aquí pero es que quiero algo de contexto o sea no me no me apetece que esté así que sería como a lo mejor lo haría por por defecto traerme a esta imagen sino que quiero un poco de melena un poco de contexto aquí a la izquierda puedes ver básicamente el resultado que se está obteniendo pero bueno yo creo que dejándolo un poquito más hacia el lado o eligiendo otra foto que seguramente otra foto la haya hecho bastante mejor que esta pues tendríamos un mejor resultado una vez tengo esto y dentro del módulo de revelar os quiero hablar de una serie de ajustes que son automáticos y que son espectaculares vengo a ajustes preestablecidos y dentro de ajustes preestablecidos vengo a donde dice adaptable retrato y me doy cuenta de que hay diferentes opciones está la opción de mejorar retrato la opción de retrato glamour la opción de retrato oneroso mejorar ojos y cuando lo veo digo pero cómo que mejorar ojos o sea interpreta la imagen lightroom y mejora los ojos o sea sabe dónde están los ojos de cada sujeto pues sí efectivamente si le das a mejorar ojos lo que ocurre es que los detecta y pum de repente le acaba de hacer un pequeño ajuste que igual dice pero cuánto es el pequeño ajuste pues mira está el 100% esto sería 0% esto sería 200% evidentemente 200% no es una opción pero oye a lo mejor 50% sí que es una buena opción y estamos hablando de un click o sea no me tengo que volver ni loco lo hace directamente el software por mí con lo cual pues la verdad que muy bien puedo mejorar la textura del cabello pues sí mira se mejora bastante la textura del cabello igual al 100% no lo quiero pero a lo mejor si lo quiero al 30% y puedo mejorar a lo mejor el retrato pues si hago click encima de mejorar retrato lo que ocurre es que ajusta una serie de cosas y en retrato glamour otras como que le da ese no sé cómo llamarlo ese efecto glow a la fotografía no oye pues quién sabe pero es que esto viene con el software directamente no tienes que hacerlo tú está súper bien si quieres seleccionar por ejemplo a la persona para hacer algo con el fondo o con la persona es muy fácil vienes aquí al ajuste local y te das cuenta de que los ajustes que había hecho el software aparecen aquí entonces si tú le das al más puedes venir y seleccionar sujeto lo selecciona y ahora puedes hacer lo que tú quieras le puedes dar un poquito más de luz o un poquito menos de luz puedes hacer un poco de todo si por ejemplo quieres darle un poquitito más de luz pero que solamente venga del lado de la derecha que es donde estaba mi flash puedes hacerlo de una manera muy sencilla vienes a restar y le dices que quieres restar con un degradado lineal entonces simplemente pillas aquí y vienes hacia este lado entonces te estás haciendo un degradado lineal y estás restando sobre una capa que ya habías creado de tal forma que a la derecha tengo un poco más de luz que igual no me hace falta pero puede ser al revés puedo quitarle un poquito de luz puedo darle está súper súper bien si no quiero hacer eso puedo volver hacia atrás o directamente eliminar la máscara y volverla a crear en mi caso voy a volver hacia atrás y en realidad lo que quiero es darle un poquito menos de luz al fondo que lo veo muy iluminado pues le doy al botón derecho y le digo quiero invertir la máscara automáticamente se invierte y ahora estoy seleccionando el fondo que puedo darle más luz o puedo darle menos luz pero no sólo luz puedo darle más calidez menos calidez puedo recuperar de las altas luces para tener más detalle en el fondo o lo puedo quemar un poco más puedo hacer un poco lo que me dé la gana y no solamente con fotografías que están a esta distancia puedo perfectamente trabajar a otra distancia como por ejemplo esta de aquí y decirle oye selecciona el sujeto vais a ver lo bien que lo selecciona ya estaría seleccionado si pasas el ratón por encima te aparece y a partir de aquí pues ya puedes hacer lo que tú quieras puedes coger y decir mira quiero invertir la máscara y ahora quiero darle un poquitito menos de luz al fondo o un poquito más de contraste y un poco de calidez y quiero quitarle saturación y puedes trabajar utilizando todas las máscaras inteligentes de una forma súper sencilla también puedes hacer como dijimos hace mucho tiempo ya que el preset aplique a toda la fotografía por ejemplo estación primavera y empezar a probar los diferentes presets y darte cuenta de que las personas que los hacen son ciegas las personas que están en adobe haciendo estos presets son ciegas y por eso tienen estos colores tan horribilantes pero sí que hay que decir que puedes seleccionar uno y bajarle la cantidad puedes dejarlo pues en el 15% 20% y a lo mejor puedes coger y ahora recuerda que estamos trabajando a nivel global puedes coger cerrar aquí y bajar un poquito la exposición y empezar a ver cómo te va quedando la fotografía al final yo creo que realmente cada uno tira por lo que prefiere y lo que tiene en mente lo que sí considero un error es abrir una fotografía y empezar a tocar botones a ver si surge la magia eso no va a ocurrir lo que va a ocurrir es que vas a estropear la foto pues como la estropeado yo normalmente lo que yo hago es venir a la fotografía y decir cómo puedo mejorar esta foto pues mira tiene un mal balance de blancos tengo que darle un poquito más de magenta tengo que seleccionar realmente perfil de color que busco quiero trabajar con un pelín menos de luz quiero trabajar este balance de blancos para que sea un poco más cálido y empiezo a trabajar la escena en función de lo que estoy viendo y para eso es importante tener buenos monitores porque si no tienes buenos monitores si tienes un monitor demasiado brillante o estás trabajando con un portátil que no está calibrado te estás confundiendo porque lo que estás viendo no es lo real estás viendo algo adulterado y estás tomando decisiones en base a algo que realmente está adulterado entonces si tú tienes un buen monitor como estos BenQ SW271C que son una auténtica pasada vas a poder tener una escena muy fiel a la realidad y entonces vas a poder tomar decisiones de mayor calidad como prácticamente no hemos hablado de blanco y negro vamos a hablar un poquitito yo te recomendaría que trabajes en blanco y negro de la siguiente forma dándole directamente aquí y eligiendo un perfil de tu cámara que sea de blanco y negro como el acros de fuji o el acros con filtro verde filtro rojo filtro amarillo o el monocrom que también trae tres filtros diferentes por ejemplo a mí me gusta el acros con filtro rojo porque le da así como la piel mucho brillo entonces ahora cierro y empiezo a trabajar esta parte de aquí y la curva si quiero de repente que los blancos estén todavía más mataditos de como ya viene porque no tengo a lo mejor estos perfiles porque no tengo esta cámara bueno pues vamos a hacerlo simplemente teniendo un perfil de color adobe normal este vale y entonces vamos a trabajar desde aquí puedo darle a blanco y negro aquí arriba y entonces pues empezar a trabajar no pasa absolutamente nada y puedo coger y decir mira sabes que quiero hacer un punto en la curva para que los blancos estén muy mataditos aquí voy a bajar todo lo que es la parte oscura de la imagen y le voy a dar este toque a la fotografía que ahora mismo tiene demasiada luz pero la voy a bajar y le voy a aplicar un poco de grano porque así me va a quedar como si lo hubiera hecho con con film y aquí tengo la fotografía final hecha directamente con el adobe blanco y negro sin utilizar los perfiles de color de fuji que son maravillosos pero que no todo el mundo usa fuji hay gente que usa canon nikon y no pasa absolutamente nada lo bueno de los programas de edición es que puedes hacer virguería qué pasa si ahora yo le doy a por ejemplo mejorar retrato pues que mejora un poquitito los ojos no puedo venir aquí a ver lo que hizo mira lo que hizo fue piel del rostro y a piel del rostro le bajo la textura la claridad para tenerla más suave esclerótica ocular y lo que hizo con la esclerótica ocular fue darle un poquitito de exposición iris y pupila lo mismo un poquitito de exposición y un poquitito de claridad dientes y aparece este icono de que no encontró los dientes porque evidentemente ya y no está sonriendo por eso no los encontró pero si pongo una escena en la que está sonriendo como ésta cuando le digo mejorar retrato ahí estaría lo mejora todo y aquí me aparecen los dientes a los que les ha quitado saturación y les ha dado un poquitito de brillo y así te quedaría el retrato con ese mejorar retrato que si lo ponemos en cero es así si lo ponemos al 100 queda más o menos así me encantaría saber qué te parecen estos filtros inteligentes de lightroom así que déjame un comentario y recuerda que en el primer comentario fijado tienes un link directo a los monitores de benq por si quieres mejorar un poco tu flujo de trabajo y te apetece pillar uno de estos monitores